Sí, hoy es verdad, coincido con lo que me comenta mi productora Nati Palmeiro, que hoy te vemos con otra energía, muy distinta a la de otras veces. Estás más... seguís enojada, o estás enojada, pero esta vez estás como más movilizada. Sí, el golpe le ordenó un poco los... Le ordenó, le desordenó, pero está como un poquito más vulnerable, esa es la palabra. Lo repito, es por mi hijo que lo tuve que dejar ir y la despedida y hacerle entender por qué se tenía que ir. ¿Y qué le explicaste? Es que yo llamé a la chica que lo cuidaba para contarle que había tenido el accidente, y le digo, me chocaron, y ella puso un altavoz. Escuchó a Fran, ¿cómo mami que te chocaron? ¿Mami estás bien? Sí hijo, estoy bien, ya voy para casa. Y cuando llego estaba la golpeada, y él venía y me hacía así, y me decía, mami, ¿vas a estar bien? Sí, voy a estar bien, hijo, no te preocupes, lloraba él, lloraba yo. Cuando se tiene que irme, me dice, mami, no me quiero ir, no te quiero dejar. Y le digo, no, yo tampoco quiero que te vayas, pero es lo mejor Fran, le digo. Es lo mejor, vas con papá, después ya. O sea, no, pero ¿cuándo me vas a ir a buscar? Me dice. Ya voy a ir a buscarte, hijo, ya voy a ir a buscarte en unos días. Bueno mami, pero prometeme que vas a estar bien, me dijo. Te amo y se agarró su valijita y se fue con la abuela. ¿Qué edad tiene? Cuatro. ¿Va al jardín? ¿Cuál jardín? Sí, estoy yendo ahí a River, pero ahora no. ¿A River? Sí. ¿Y deportes hace? No, todavía. Y si va a River, digo, está cerca, River, deportes, ¿no? Pero no, no hace todavía. ¿Le gustaría que hiciera para el fútbol, que fuera futbolista? Sí, igual, o sea, estamos viviendo para mudarnos allá a Córdoba nuevamente. No sé si se puede cambiar a mitad de año las inscripciones en los colegios. La mandé a averiguar a mi ex-suegra. Sí, si no, que pierda el año, no pasa nada. La mandé a averiguar a mi ex-suegra un colegio allá. Así nos vamos para allá. El año no lo pierda. Anótalo allá y si se va de acá, que vaya allá. Pero por eso, pero no sé si se puede. La educación no se las quites. No, no, no se las quito, pero no sé si se puede. Pero está en salita de emprendimiento. En jardín, en jardín. No es ni preescolar eso, ¿no? Sí, pero bueno, los colegios... Sí. ¿Qué sé yo? Bueno, vos buscás allá si no encontrás y decime a qué escuelita querés que vaya. ¿De fútbol? No, escuelita, de escuela, jardín. Ah, no, no, ahí lo va a buscar el papá que conoce más en Córdoba. Fenómeno. Escúchame, entonces la idea es volverte a vivir a Córdoba. Y sí, están en todos mis planes. Muy a pesar de los consejos que te han dado muchas personas, ¿no? De que te quedes acá. Lo miro a Ventura porque Ventura decía, vení, volvé a Buenos Aires. Todo el mundo me decía lo mismo, pero yo tenía una vida más tranquila allá. Sí, igual está bien que allá está el papá de Francesco, ¿no? Digamos. Sí, igual lo hacía Francesco no deja de ver a su papá. Yo cada 15 días, si él no puede venir, se lo llevo yo. Pero yo soy de esas personas que dicen que a fútbol, más allá de que yo lo pueda llevar, lo podría acompañar más el padre que yo, que entiende más. Hay cosas que un nene a un baloncito se lo explica más el padre que la madre. Sí. Entonces, como que, bueno, hago la misma pregunta que yo le hice a Silvia a mis 8 años. Ella me adoptó, ¿para qué? Para abandonarme. Perfecto. Jorge me hace volver de Córdoba y se le dice a Facul en el corte recién. ¿Para qué? Para hacerme mierda la vida de nuevo. Me hubiera dejado en Córdoba que estaba mejor. Vos viniste a Córdoba... Vine de Córdoba a morir. ...para darme gusto a tu papá. Sí. Pero bueno. Lo intentaste, bueno. No, ya está, ya no se intenta más nada, olvidarte. ¿Esto fue así como la última posibilidad que le diste? Sí, ya se murieron todas las posibilidades. Ay, Morena, como me revolías los ojos con esas pestañas, me mirás así. Es la vida. Para los que me hacen memes. Es la reina de los memes. Morena, la verdad que hay que decir las cosas como son. Sos muy expresiva con la cara. Tenés carrera en el medio artístico. ¿Te ves vos con nombre propio, siendo el día de mañana realmente una conductor, una persona del medio? Porque sos carimática, la gente te quiere. Y eso, ¿cómo lo tomás? El amor de la gente. Mucha gente te banca. Tus redes sociales... Es que mucha gente me banca. Lo que me cae es el apellido, nada más. ¿Te lo cambiarías al apellido? No, no, ya está, ya está. Yo tengo 24, ya está. Todo el bullying que me pudieron hacer ya me lo hicieron. Un poquito más, un poquito menos. No me cambia. O sea, ¿te hicieron bullying por tu apellido? Sí, o sea, supongo que se agarraron más en eso por ser quien era y por quien era mi papá que a otra persona normal. Sí, seguro que sí, por tu exposición. More, ¿tenés un sueño? ¿Un sueño vos personal, propio, para lograr en tu vida? No sé, estaba pensando en retomar con el tema del canto. Ah, mirá que bien. ¿Cantás lindo? ¿Lo disfrutás? Sí, lo disfruto. Bien. ¿Y dónde cantás, More? O sea, en tu casa... No, ahora no, ahora no. Ahora no estoy haciendo nada de G. Yo estoy un par de... ¿Podrías cantar algo ahora, Capela? No, no, no. Eso es un estilo de María Lucia. ¡Ponete a cantar vos! ¡Ponete a cantar vos! Yo, 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 yo... ¡Cantó con G. ¡Cantó con G. ¡Cantó con G. Pero claro que tendrías que iniciar una carrera! Bueno, ya habías empezado en algún momento, ¿no? Hiciste algún intento, ¿no? Sí, sí, hice, pero después que embarazada, bueno. Bueno, pero ahora es otro momento. Después cante Martín Fierro. Martín Fierro digital, ¿cantó? ¡Qué bueno! Había grabado. ¿Pero te apasiona? ¿Te enciende realmente? Sí, sí, me... Sí, sí, estoy ahí hablando con un par de gente. ¿Qué estilo son? ¿Qué estilo son? Qué bueno sería eso, Morena. Pacundo, vos tenés conexión. A ver si la... Le hacemos lanzamiento. A ver si me producís, baby. Lo dije, que tiene que meterse en el ambiente ese de... Si no está confiada en salir a cantar ella, pero puede producir bandas, puede hacer presentaciones en boliches. Tiene un millón y medio de seguidores en las redes sociales. Claro. Muy fuerte. Ahí la entrada para la fiesta también, ¿no? ¿La fiesta era? ¿Qué? El domingo, no, 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 acá en el Movistar. Ah, quiere... No, qué fiesta, qué locura era. ¿Eh? Ah, qué locura. ¿Por qué no se van los dos juntos a ver a la... No, lo único que me falta. Lo único que me falta. ¿Te imaginas? ¿Qué quiere ver qué locura? Claro, Ventura tiene mucho tiempo libre, precisamente. No, impresionante. Yo quiero saber si le haría un hermanito el día de mañana. Uy, se... Habías dejado esa pregunta pendiente. Sí, perdóname. Bueno, si se enamora, Morena, si te enamoras, si armaste una pareja... Te hizo montoncitos antes. Pero me encantaría, me encantaría. A ver, yo creo que, More, más allá de la semana heavy, estás mostrando también la hilacha de que querés ser una buena madre, lo estás haciendo con tu hijo. ¿Sonías con darle un hermanito y realmente formar esa familia que tanto... El día que encuentre a la persona indicada, capaz que tenía que decir, hoy no lo veo a mis planes. Claro. Lejos de eso. Ya tengo mi hijo. Pero, o sea... Nada. Poné toda la energía ahí, hoy. Y además, dijiste algo en un momento, que fue que cuando vos querías, digamos, dedicarte a la música, quedaste embarazada y te dedicaste como tiempo completo a ser madre. Entonces, quizás ahora es tu momento como dedicarte a algo profesional, poder sacarle el jugo a eso que tanto te gusta, ¿no? Y que se te da el talento, los seguidores, aprovechalo. Sí, obvio, obvio. Yo aprovecho todo, no se preocupen. Estoy bien, estoy bien. Y aparte tenés un manager al lado tuyo. Dos. Dale, Pacu. Pacu, también. Perdón, yo ya estoy hablando en boliches para que la lleven así. ¡Qué bien! ¡Nos encantó! Bueno, la verdad, me encanta poder terminar esta semana y esta tarde con... Nada, proponiendo un tema para Morena Real más divertido, más constructivo, que tenga más que ver con ir para adelante que con ir para atrás. Ya sabemos qué es, si vamos para atrás, no, no, nada. Es rencor, es volver a sentir el dolor. Digamos, es de acá para adelante, Morena. Construir. Es construir. Digamos, ir y perdonar también, ¿no? Y soltar. Para construir tienes que perdonar. Hay cosas que ya no podés cargar más. Va, si la seguís cargando es porque querés hacerlo, pero digo, está bueno poder poner la energía en lo que viene, en tu nueva vida. No, no, es que la energía en lo que viene va a estar. De ahí hay que perdonar es otra cosa. Va a perdonar más distinta. Sí, está. Sí, no, ya se te ve con una determinación total de... Es que no lo vas a lograr. No vas a terminar el programa y yo te voy a decir que te voy a perdonar. No, por supuesto que no, de eso me rindo completamente. Ni he pedo. Pero sí de acá para adelante, Morena. Tenés un hijo hermoso. Es que de acá para adelante sí está perfecto. No hay hijo, lo contrario, pero... Pero de acá para atrás no hay perdón a nada. De acá para atrás solamente es volver a sentir dolor, me parece. Dicen que canta muy bien, Morena. ¿Quién te dice, Mati? Contalo. Yo he comunicado que la vieron cantar una vez en un escenario en Córdoba junto a un artista y que se te veía muy apasionada. Es mi ex, es mi ex, boludo. ¡Boludo! ¡Me parece que se me recontestan! Bueno, pero ese ex... Es mi ex, es mi ex, Maxi, es mi ex. Ese ex me parece que tiene más ganas de volver que otra cosa, ¿eh? Ahora, yo te hago una pregunta. Te tengo tatuado acá, chicos, es Maxi, es mi ex, chico. ¡Ay, ay, ay! Ahora te hago una pregunta. ¿Qué pasa con tu abogado, Cipola? Porque recién te estaba escuchando en el corte que lo ibas a esperar a él para irte de vacaciones a Miami. Nos vamos a Miami. Con Cipola. Ah. Ah. ¿Qué, ahí puede haber amor también? ¿Eh? No, 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 no. Te clavaste un te amo, tía. Te amo, eh, que es mi vida, él. Ah, son amigos. Son así se quieran mucho. Nos queremos muchísimo. ¿Pero hay algo más? Recién me hizo una llamada desde el supermercado viendo qué ha colchado comprar. ¿Qué sé yo? Amor, comprate a colchado. ¡Ah! Eso es un... ¡Ah, bueno! ¡Hay una nueva pareja! ¡Discúlpeme, yo me voy a ver! ¡No, no te voy a ayudar! ¡Ah, no aguanta mi corazón! ¿Cómo? Chicos, pará, último momento. ¡Poneme la música de último momento! ¡Último momento! Chicos, eso es lo que me dijo amor. No, no hay una nueva pareja. Pero además, Cipola, chicos, que hablamos todos los días con Cipola. Igual salieron a decir que yo estoy de novia con él ya. ¡Pero lo estás confirmando, estás confirmando! ¡Pero lo estás confirmando! ¿Te confirma, Morena? No. Oíme una cosa, a mí mi abogado no me llama para preguntarme de qué color compra la colchada. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ah, Morena! ¡Ah, Morena! ¡Ah, Morena! ¿Vos a veces digo algo? Tengo la relación... Cari, vos sabés que la relación de Pampita y Moritán empezó medio así también, arreglando la... ¿no? El departamento de Moritán. Mirá. De soltero, claro. ¿No? De soltero. Claro. Él llamando a la Pampita para que la ayude, asesorando a la manda de moración. Mirá si acá se repite la historia. Claro. Y no, acá estoy viendo en teléfono las fotos que le manda, Trompita le manda a Cipola. ¡Ají! Así le hacía. ¡Vámoslo! Te pregunto, ¿qué le resulta atractivo? Espera, después te contestas. Sí, yo creo que le resulta atractivo y mucho más.